Soy Albert Recasens, musicólogo y director de La Grande Chapelle, un conjunto de música antigua de España, especializado en recuperación de patrimonio musical histórico. Llevamos 15-16 años llevando una labor de búsqueda de piezas, de músicas olvidadas del pasado, obras de nuestro Renacimiento y también de nuestro barroco. Y siempre con la misma premisa, que es recuperar el sonido original o lo que podemos pensar que es original, de músicas que en su momento fueron muy importantes. Música para las capillas de catedrales, músicas para la corte, y para eso hay que realizar un proceso casi arqueológico, porque no sabemos, no hay grabaciones de la música de esa época y hay que combinar siempre investigación con experimentación, con músicos de hoy y sobre todo pensando mucho en el público de hoy. Y en este caso la llamada vino por el xacobeo y la oportunidad de estrenar música vinculada al camino y en concreto a la catedral de Santiago de Compostela. Por este motivo hicimos un concierto en el mes de junio con obras, con estrenos de José de Baquedano, un músico nacido en Navarra, en Puente de la Reina, pero que su labor, su trabajo en un magisterio de capilla fue en la catedral de Santiago entre 1680 y 1711. Poder redescubrir un autor que nace en Navarra, en Puente de la Reina, por donde pasa el camino, y trabaja y muere en Santiago, me parece también que es una manera fantástica de hacerle un homenaje. Evidentemente, el camino de Santiago es un eje esencial en la construcción de la identidad europea. Y a mí me parece muy interesante, ya desde la Edad Media, cómo llega música europea a España a través de ese recorrido, cómo se va asentando, cómo va penetrando en distintas etapas del camino, en catedrales, en basílicas, en monasterios. Yo reconozco que no he hecho el camino de Santiago y sí me gustaría hacerlo, y además porque soy un gran andarín. O sea, soy de esas personas que disfruto muchísimo en el campo, haciendo senderismo. Creo además que el caminar es una manera de descubrir paisajes, de encontrarse con uno mismo, de partir, compartir con otras personas, y que andando fluyen tantas ideas, fluye la creatividad, y ese andar, ese camino de Santiago, o cualquier otro camino donde hay belleza, donde hay experiencias, nos acaba confrontando a nosotros mismos. Yo el camino lo escucharía en su salsa, en su naturaleza y en su silencio. Necesitamos muchas veces el silencio, escuchar la naturaleza como fuente de inspiración y olvidar la obra humana, ir a la esencia.